Si vos sos no quejaña dengue, toma acción. No críenos, vente a la fó. Den daira nos tabluy. Den boter nos tabluy. Den boter nos tabluy. Y goza con den barí nos tabluy. Y ataca de incantidad. Dengue te da el duro, hasta por causa de un muerto. No críenos, vente a la fó. No críenos, vente a la fó.